le dejo por aquí caballero le dejo por aquí caballero con tarjeta o efectivo como como quiere usted el pago como tiene usted el pago caballero tarjeta muy bien muy bien 26 con 80 si no es que tengo tengo aquí justo el tpv si lo tengo aquí tiene que venir usted aquí si tiene usted que venir aquí si no le importa por aquí por aquí se va para allá para allá sí sí vale gracias y más yo que soy un bombón no lo que me refiero que hace mucho calor teatro amaya si no se está diciendo hay mucha gente que le pasa mcdonalds calle goya valero 16 que dice explotador pero creo que tiene un potencial alucinante en dios tío y me va a adelantar tío a la venga pero ese como es tan rata la gente con macho ante y llegó que te ativo el bar y me voy a te poner el humo que me arrebata y me pongo en tu cuello todo el mundo del programa si allí la presidenta como se llama la presidenta allí no sé no sé era Susana Oria ah Susana Oria sí Susana Oria Ibai Llanos es uno de los pizzeros más famosos del mundo pero es español y Auronplay se dedica a pero tengo que mirar las de las rocas y me gustan los pies en las rocas de las rocas y la de las rocas de las rocas de las rocas de las rocas Que me cierras Que me cierras Pero si estaba por la izquierda Por el carita si por la izquierda Que compañero Si por la izquierda Pero si Cuando he llegado yo no había ni Dios Que estas contando tío Anda tira muerto de hambre tu primero Anda tira muerto de hambre Es un muerto de hambre ¿Eres de aquí de Madrid o...? ¿Eres de aquí de Madrid? Que gana de ir a Granada chicos Y comer una buena polla Y bien barata Que allí las tapas están bien baratas Eso ya ¿No? Claro Claro Que allí las tapas están bien baratas Y no lo provocen Que allí las tapas están bien baratas Ese toro bonito Ya nació para sembrar Las patrillas lo siguen No lo dejan descansar Y además de bramura Tiene pinta de juzgada Como dice ¡Ese torito! ¡Ay torito! ¡Ay torito! ¡Que le motines! 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 ¡Que le motines!